La revalida es lógico el martes Sinceramente ya teis que habría de esa vaina ¿Saba qué ron yo de esa vaina? La di con otro idiota, con Medardo La di con Medardo, no te la recomiendo Fue horrible Medardo, es un tipo de... Es un tipo de eléctrica electrónica Gabriel, ya te puede contar Fue foco El man metía vainas que no ponía en clase El man ponía El proyecto no nos calificó Porque decía que era a las 4 Y nosotros íbamos a las 3 y 53 Y si él calificaba Le iba a salir Le iba a salir Después de las 4 Y que ya no valía Por eso llegamos a las 4 Que foco Yo agarre una raya esa vuelta Fue el último día de clase Un man viejo El fue de acá Son porque no ve a nadie abierto Y le toca correr Y para proteger el balón Chucha madre Maldito Snyder Y toda la gente De Lupo Broken Saludos A toda la gente del Imperio Se autodenominan El Imperio Romano Imaginen si ustedes Estás paciado ¿Vean televisión? ¿Alguien por ahí? Mi hermana está viendo Partidos de Rugby Ah, ok Hey, Iron Fist Yo lo vi el domingo todo Si señor Estás siempre a los payfine Pero este man Pasar 15 años entrenando ¿No le damos suerte? Eh... Supongo ¿Tu sabes quién fue? Enfrentado a cualquier Bindundi Que le causaba problemas ¿A quién? No, si él se bajaba Él se bajaba Todo el mundo ¿Cómo te diste cuenta? Es verga Todo, todo, todo Golpeado, todo herido Pasar 15 años de entrenamiento No, no hay que ver No hay que ver Si los tipos tenían pistola Si él es un arma inmortal Y no sé qué mierda Yo creo que lo nerfieron ¿Oviste? Controla con emociones Y mierda Yo creo que Y tu papá está en la mano Yo creo que El Tarnter Fia ¿Oviste? No es un arma que lo nerfieron ¿Tu sabes que personaje me gustó? Buco Este Ward El hijo de Harold El man actuó brutal, cuando el man era drogadito, yo pensé que de verdad era drogadito, sí, me gustó como él se desarrolló a lo largo de la historia y como se redimió al final, yo sentía empatía por él, al principio sentía rabia porque el chas es el cabrón que está jodiendo a Dani, si el otro que me gustó era Harold, pero Harold era demasiado perra que final, él se lo buscó, él se lo buscó porque Dani no le iba a hacer nada a él curiosamente los personajes me gustaron más que Luke Cage, los de soporte los personajes son puros. Siiii, Cotton Mob me gustaba más que los otros a mí Cotton Mob me gustaba más que Daen Mug y la prima bueno, esta, entonces esta, te acuerdas de Joy, la hermana de War, ella me gustó más que Karen Page o sea, ella, ella me, o sea, no, no hacía, no hacía tantas vainas, pero era competente pero eso al final la jodió, de la nada hablando con Davos pero ella no, ella no sabe, chame, me mataron si, pero si ella quiere a Dani, yo no creo que ella le haga algo así, ella fue, ella era la única que no quería joder a Dani no, no, o sea, este Ward una vez dijo que estaba loco, este Harold le valía verga y esta Joy era la única que en verdad pensaba que Chai, si es Dani, no, estaríamos haciendo lo correcto porque Joy en el fondo era una buena persona para verga, lo inventó, no le creó el año en el tema imagínate que tú estás trabajando y se te aparece un man como indigente y dice que yo soy el dueño de la empresa ¿y si tú lo vas a grabar? o sea, no, yo hubiera buscado a la policía pero oye, y menos dale la compañía este, ¿cómo se llama? ¡pea bestia! ese es el acta brutal, te lo voy a enseñar bueno, voy a grabarlo dale el streaming más rápido ¿cómo? ALT? ALT tengo que escribir en tu cuenta de youtube o que has que escribir en mi? grabar guardar guardar